Oye, le está hablando a su amigo para que venga y lo apoye Pero no lo voy a molestar porque él es mi camarada Pero yo le salgo música y él hace una llamada Él está sentado, trae una camisa adidas Y la neta está bien chida, yo saco para comida Cantando en la calle cuando subo y canto en un camión Hay gente que me gane a cinco y otro día con dólares o euros Y eso es lo más chingón que yo puedo hacer Ahora sí, yo voy a entrar en una silla Yo estaba en una sombrilla y estaba comiendo arroz, pescado, a la mantequilla Que sabroso, valioso y un viajero y tú lo sabes Pero ganó el dinero para vivir en las calles Genero con la bocina, les dedico a una rima No se vayan señores, el espejo no termina Si se quedan acá ahorita les tiro la otra Mientras ella toma foto y nunca lo cuenta Ella está masticando un pedazo de cartón Y gracias por venir que te canto esta canción Y compita bien sonriente y está chido tu look Y también ese video, mándalo por tu Facebook Está bien genial y esto es lo que yo les traje El estilo del hostal está tranquilo y muy salvaje Y chido su tatuaje, aquel que trae en el brazo Dime si canto aquí o hago feria con los payasos Mi carnal se arrasca a calle, está muy sonriente Y le canto al que vende los chicles de frente